Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, Hace vertir un fino alabastro, sin estimar su valor. Y al derramar la fragrancia, el perfume se liberó. Como un rezo ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado, por amor a Ti, Cristo, mi precioso tesoro. Fui quebrantado, y ofrecido a Tus pies. En dulce abandono, ver que mi vida, por Ti, derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios. Fuiste enviado por el Padre, y solo Su amor te guió. Y Tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mí. Por mi perdón, Tú has pagado. Fuiste inviado por mi, Tú, quebrantado. Porque tanto me amas, precioso tesoro. Perdón, 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 perdón En dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. En dulce abandono, que sea mi vida. Derramada por ti.